Vamos a Santa Fe y acá estamos, y yo tengo como los maestros preparados la tarjetita para ser más rápido. Se viene la quinta ingenia, que es este programa para transformar la realidad de su sector para los jóvenes santafesinos y que tienen la posibilidad de inscribirse a través de la página web de la provincia que es santafe.gov.ar barra Plan Santa Fe Joven y los proyectos seleccionados entonces van a estar recibiendo hasta 13.000 pesos para su puesta en marcha. Pero ¿de qué se trata esta quinta edición de Ingenia? Vamos a escuchar al responsable del Gabinete Joven de la provincia. Presentación de la quinta convocatoria del programa Ingenia. Ya por un lado que sea la quinta nos pone muy contentos porque significa una continuidad en el tiempo de una política pública del gobierno provincial y por otro que lo seguimos haciendo no porque estamos encaprichados con este programa sino porque ha tenido una respuesta muy importante en los jóvenes de toda la provincia que se presentan edición tras edición al mismo y una respuesta muy grande. De hecho, en la primera convocatoria tuvo cerca de 40 grupos seleccionados y hoy estamos hablando de 180 y que sigue creciendo. Así que hasta el 9 de mayo estamos haciendo esta invitación a que grupos de jóvenes de entre 15 y 29 años presenten una propuesta, un proyecto, una iniciativa que tenga que ver con cambiar la realidad, con transformar y mejorar la vida de los vecinos del barrio, de la ciudad, de la región y que todos los proyectos que sean seleccionados recibirán un monto de hasta 13.000 pesos para su puesta en marcha. ¿Te acordás de alguno en particular que haya llamado la atención, no importa de qué lugar de la provincia pero que haya sido novedoso? Bueno, recién tuvimos la posibilidad de que dos grupos presenten y comenten su experiencia. Uno, un grupo de vecinos del barrio Alto Verde que compraron máquinas de coser, hilo y agujas con el monto de la ingenia y lo que hacen son mantas para las familias que van al hospital y que por ahí tienen que pasar la noche allí de manera de honga, hacer un acompañamiento a los vecinos por ahí, a los familiares o amigos de enfermos y también bolsas de reciclaje, bolsas de residuos recicladas para los vecinos del barrio y del paraje La Boca puntualmente. Otro grupo que se llama Pájaros en la Cabeza que trabaja con los jóvenes que están en situación de encierro en la cárcel de Las Flores y que trabajan en la capacitación, en oficios, puntualmente en lo que tiene que ver con la herrería, acá en el norte de la ciudad, en el barrio Coronel Dorrego. Se juntaron cinco grupos ganadores de ingenia del año pasado. Uno se encargó de la recuperación del espacio público y la construcción de juegos para lo que ahora actualmente es una plaza, que antes era un terreno baldío. Otro, que era un grupo de jóvenes con discapacidad de la ciudad de Recreo, en la localidad de Recreo, hicieron los plantines y las plantas que hoy adornan la plaza. Otro, hicieron el registro audiovisual de la historia del lugar, de cómo era antes y cómo es ahora con ese espacio público recuperado. Un cuarto grupo nos dibujó en vivo, que son estos dibujos que nos acompañan de imagen que tenemos aquí atrás. Y finalmente, uno más, es una comparsa del barrio Santa Rosa que nos acompañó con su música ese día de inauguración de la plaza. Bueno, ahí está, ¿no? Me parece que detalles interesantes para conocer esta quinta edición de ingenia y sobre todo para aquellos grupos de jóvenes que tengan iniciativas que quieran hacer cosas por su barrio, por su sector, por su lugar, y por allí dicen, bueno, no están los fondos. Bueno, busquen, creen un proyecto, inscríbanse en la página de la provincia y van a recibir la ayuda si su trabajo es seleccionado. Gracias, Oscar. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. De nada, me quedó una frase de la chiquiche. ¿Cuál es el papel del Estado en la cultura? ¿Ir ser un competidor más de lo que se ofrece en el mercado o darle mercado a los que no tienen mercado en la cultura? Deciste algo, che. Último tramo del deporte.